Amada Patria Bolivia, bienvenidos al lanzamiento del Bicentenario. ¿Cómo se imaginan nuestros hermanos bolivianos en este Bicentenario? Como un país industrializado, dejamos de exportar materia prima para vender producto terminado. Queremos una Bolivia más unida para el 2025. En el Bicentenario Bolivia será el líder económico de toda la región. Queremos vernos como mujeres más unidas, más luchadoras. Me imagino un país digno para el futuro de nuestros hijos. Para este Bicentenario vamos a tener una Bolivia fuerte. Tenemos un gran futuro por delante. Vamos unidas, unidas, hacia el Bicentenario. ¡Que viva Bolivia! Muchísimas gracias. La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ASUS, regula, controla y fiscaliza las cajas de salud de Bolivia. Trabajamos para garantizar la calidad de atención en la prestación de servicios de salud y la transparencia en la gestión administrativa. La ASUS defiende los derechos de la población asegurada y trabaja por el bienestar de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Somos la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo y estamos protegiendo tu salud. ¡Qué grave, hermano! Me ofrecieron ganar dinero fácil y rápido. Más bien, un amigo me alertó sobre esto. Puede ser una estafa. Como cuando te ofrecen dinero, premios y tres personas. En estas estafas piramidales lo puedes perder todo. O cuando necesitas sacar un préstamo de dinero y aparecen todas estas empresas en las redes sociales solicitándote que efectúes un pago anticipadamente y ¡puff! Desaparece tu dinero. Puedes averiguar si una entidad es supervisada por ASFI en esta página web o en las oficinas de la Defensoría del Consumidor Financiero. Que gracias a la Ley 393 de Servicios Financieros está para proteger. ¡Asegúrate de poner tus ahorros en entidades legales y supervisadas! ¡No te arriesgues! ¡Yo casi lo pierdo todo! ASFI. Cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. Municipio de Tarata. Hoy estamos llegando a saldo, pero tenemos la misión ya. Construir la ruta Sucre-Poroma-Poroma-Toro-Toro. Municipio de Quillacoyo. No solo agua de Misicuni para el consumo humano, agua también para la producción, hermanas, hermanos. Diego. Dos kilómetros lineales, alcalde, para aumentar 300 hectáreas más de Diego en Tiquipaya. Muchas felicidades, hermanos cochabambinos. ¡Que viva Cochabamba! El Mundial está en la boca de todos y por eso Entel te trae la Promo del Millón Edición Qatar 2022. Participa recargando o con tus facturas al día para ganar uno de los 50 premios de 20,000 bolivianos. Si eres prepago, gana un ticket por cada 20 bolivianos de recalde acumulada. Si eres pospago, por cada 20 bolivianos pagados en tus facturas de agosto y septiembre de 2022. Promo del Millón Edición Qatar 2022. Realmente un golazo. Participaste el 14 de octubre de 2022. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bolivia se planta con renovada energía. Con la construcción de la planta de biodiesel, el gobierno nacional impulsa la sustitución de importaciones. Con la puesta en marcha prácticamente de todo este proyecto de realizar una planta de diésel en base a Macororó, Yatropa, también va a poder reciclar los aceites comestibles que nuestras amas de casa desechan, no botan ya. Pues ese aceite nos va a servir para sustituir importaciones. Y vamos a producir nuestra propia materia prima, nuestro propio diésel como Bolivia. Unidos estamos saliendo adelante. En Salud y Vida, preste atención, vamos a estar hablando junto a nuestros especialistas en el área de fisioterapia aplicada a aquellos ejercicios terapéuticos para la fibrosis quística. No se pierda Salud y Vida a partir de las 11 de la mañana. No se pierda Salud y Vida, preste atención, vamos a estar hablando junto a nuestros especialistas en el área de fisioterapia aplicada a aquellos ejercicios terapéuticos para la fibrosis quística.